Ese acto profético de decir, no, estoy libre, vamos a mover el pie, parecía que no podía la gente, no podía, o sea que se veía físicamente un amarramiento terrible. Pero Dios comenzó a mover su mano en el mundo del espíritu. Bueno, yo me moví al costado y yo dije, Señor, vamos a entrar en espíritu de guerra. Liberto, Señor, esa mente, esa cabeza. ¡Aleluya! De recibir esa palabra. Y poco a poco, parecía que las tinieblas, o sea que el humo, parecía como humo, comenzó a abrirse, se abrió al cielo. Y la alabanza, Dios comenzó a despejar en este lugar. Yo creo, hermano, que en esta noche, Dios va a hacer cosas grandes. ¡Aleluya, Señor! Porque su presencia está con nosotros. Como dice, como decía Moisés, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué sirve? Hacer lo que hacemos. ¿Qué sirve? Esforzarnos en lo que nos esforzamos, si Dios no está. Nada sirve, hermano. Nada sirve el esfuerzo. Nada sirve el trabajo. Nada sirve ninguna cosa, ninguna payasada, si Dios no está. Pero si Dios está, gloria sea a Él. Gloria sea para Él en todo lo que se mueve. Y yo creo en esta noche, la mano poderosa del Señor está extendida para levantar aquello que está esperando una bendición en su vida. Realmente agradezco por la vida del siervo de Dios, por honrarnos en este día con su esfuerzo. Él salió del trabajo. Podía ir a tomar mate, descansar, mirar su noticia, repasar su mensaje. Mañana es domingo, hay compromiso. Seguramente hay administración.